La llegada de la señora Jimena a ese departamento, no vi entrar a nadie, a la señora Dominga empleada de la planta baja A, no la vi entrar, a la señora Rosa, recuerden que yo le decía que había otra empleada doméstica que es el edificio de la planta baja B, sigo leyendo, a la señora Rosa empleada de la planta baja B, tampoco la vi entrar, esta mujer también dijo que no escuchó nada esa mañana. A partir de esa hora, 9.30, subí a desayunar a mi casa, después terminé unos trabajos de pintura que estaba haciendo en mi departamento y después me puse a acomodar unos muebles. Esto declara Mangieri, la declaración que acaba de realizar el portero acusado de asesinar a Ángeles Rawson. Sigo leyendo, hacía una semana que estaba reparando y pintando el departamento. A la tarde, después de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, me empecé a sentir mal con síntomas de gripe y fiebre y me acosté hasta las 5 de la tarde, le dijo Mangieri al juez. Bajé a las 5, mi horario de trabajo, y estuve en la puerta del edificio hasta las 7 y media aproximadamente. A esa hora, me retiré del edificio con mi auto, a la casa de mi suegra, donde está mi esposa, que se había quedado unos días ahí. Nos quedamos unas horas y volvimos pasadas las 12 de la noche de ese día, dice Mangieri. Hay una grabación cuando llega con la mujer después de la medianoche. Aclaro que ese día había propietarios en el piso 6º B, 7º A y 7º B. Es lo único que puedo decir de lo que pasó el día lunes 10 de junio. Hasta ahí, lo que declaró sobre el día del hecho. No dijo nada más. Pero ahora empieza a hablar del día viernes, el día de la detención. En realidad, cuando lo llevan a declarar como testigo, queda detenido. Sobre ese día dice, leo textual. El viernes 14 de junio, a través de una llamada por teléfono de la policía, se comunican conmigo, estando yo en la casa de un amigo, Marcelo T. de Alvear. Me dicen que espere ahí al patrullero, que me iban a pasar a buscar para ir a declarar a la Fiscalía de Instrucción 35. Espero al patrullero y nos trasladan a la Fiscalía de Instrucción 35, junto con mi esposa. Dentro del patrullero, me obligan a colocarme el chaleco y una gorra de la policía. Así llegamos a la Fiscalía 35. Ingresamos a una oficina y llegué muy cansado después de dos días largos, con problemas estomacales, y muy asustado debido a que el día anterior, jueves a la madrugada, yendo a la guardia de la clínica de mi obra social, caminando por la calle Rabignani, llegando a la avenida Santa Fe, se me cruza un auto, dos personas adentro y uno armado. No fue lo mismo que lo que declaró en su momento como testigo. Es otro el horario y es otra la cantidad de gente. Me hace arribar al auto la persona que manejaba. Era un autopolo de color oscuro. Y la persona que manejaba tenía un arma negra. No sé qué tipo de arma, porque desconozco, relató Mangieri. Me pregunta si era el encargado de Rabignani 2360. Le contesto que sí y me dijo, hijo de puta, textual estoy leyendo, vos sabés bien lo que tenés que hacer. Hacete cargo y andá a declarar. Si no te va a pasar lo peor. Esto se lo dijo Mangieri hoy al juez hace minutos. No sabía si volver a mi casa o ir hacia la clínica. Y para no asustar a mi esposa, me fui para la clínica por los problemas estomacales que tenía. Eso es lo que relató Mangieri. Mangieri, perdón, sigo con el relato. Me atienden, la llamo a mi esposa y la convenzo para que nos vayamos a la casa de este amigo, el Marcelo T. Y por eso estábamos ahí. Y estuvimos dos días en una situación con bastante miedo. En esas condiciones llegamos a declarar. Nos llevaron adentro de una oficina donde había una señorita, una señora, perdón, una señora rubia, diciéndome que era la fiscal y dos policías. Uno de nombre Martínez y un subcomisario que no recuerdo el nombre. Me hicieron sentar en frente del subcomisario y ahí empezó el interrogatorio de la policía. Preguntando, repreguntando con preguntas incriminatorias, batallándome con preguntas, con cosas que dice que no había dicho, que desdije, que había cosas que no se podía creer, que no podía creer lo del apriete del auto. Ese interrogatorio, desconozco cuánto tiempo pasó aproximadamente. Después Mangieri siguió diciendo... No tengo noción de ese tiempo. Estaba muy cansado, agotado. Nada dijo también del viaje de él, ¿se acuerdan? A Pacheco a visitar o a la zona norte, a ver al primo, no dijo nada, al menos hasta ahora. Está declarando lo que, según él, pasó dentro de la fiscalía. Sigo. Después de terminar el interrogatorio, una de las cosas que pronunció la fiscal fue que a mí me pasaba de todo. que tenía mucha mala suerte y que podía filmar una película con todo lo que me había pasado. ingresan médicos, me saco la ropa y me revisan. La fiscal pasada la una de la mañana o una y media, me comunica que terminó la declaración y se retira. Quedo dentro de la oficina. Dos horas y media o tres horas y media aproximadamente. Casi todo el tiempo con este subcomisario y con el policía Martínez. En esas tres horas me sentí apretado y amenazado por ese subcomisario y por la policía. Me dijo que él sabía todo lo que había pasado, que sabía que tenía un auto gris, yo, que había violado a la piba y la había matado, que la puse en mi auto y la tiré a la basura. Me dijo que me tenía que hacer cargo porque mi esposa estaba declarando y había contradicciones entre el relato de ella y el relato mío. Decía que ella decía, o sea, decía que ella decía que había estado todo el día lunes conmigo y yo decía que había estado solo todo ese día en mi casa. Me sugirió que declarara que la chica me provocaba, que yo intenté abusarla, que la golpeé y que sin querer la maté. Continuamente me repetía que me tenía que declarar culpable porque íbamos a estar presos mi esposa y yo. Los dos por las declaraciones que había entre los dos y que lo mejor era que yo me declarara culpable para que ella no fuera presa. Me decía que mi esposa tenía un problema de salud importante y que no podía estar presa. Que lo mejor era que yo me declarara culpable. Esto lo acaba de decir al juez el portero Mangieri. Y sigo con el relato.